Buen día para todos, gracias por acompañarnos. Es una conferencia de prensa corta, pero un mensaje que no queríamos dejar de dar, de decisión que tomamos con el equipo técnico y por supuesto en cabeza del intendente durante la tarde de ayer. Me acompaña en la mesa Rodrigo Zapata, jefe de comercio, nuestra secretaria de Hacienda, Lizy Burgués, y el contador de la municipalidad, Daniel Atencio. Vamos a hacer un pequeño anuncio y después evaluarán algún criterio técnico, si es que hace falta alguna pregunta de parte de ustedes. Nosotros iniciamos el año 2018 con la eliminación de 43 tazas municipales que creíamos que eran obsoletas, que creíamos que no habría que cobrarlas más, en conceptos por ahí menores a las 3 tazas troncales, que son ABL, seguridad y higiene y Revial, pero son 43 tazas que en favor de la comunidad entendíamos que el municipio no las tenía que cobrar más y que había que inyectarlas en el mercado local de alguna manera. En pos de esa decisión hemos también tomado la definición y estamos produciendo un decreto hoy para subirlo al referéndum del Consejo Deliberante para eliminar la tasa de habilitación para todos los comercios de salto. Esto nosotros lo hacemos convencidos de que, y por ahí es una discusión, si el municipio pierde plata con esto, no perdemos plata, ganamos un comercio, no perdemos plata, ganamos puestos de trabajo. Para el municipio es importante que se sigan radicando industrias y esta decisión va en pos de eliminar la tasa de habilitación para todos los comercios. ¿Qué quiero decir? Desde un kiosco de un barrio hasta una industria de máquinas agrícolas para instalarse en salto no tiene que pagar nada. Este es un pueblo que tiene una historia de radicación de industria, de radicación de comercio y siempre el municipio de Salto ha estado en vanguardia de eso. Piensen en Bagle, que eran terrenos fiscales y que se colocó una industria que hoy alberga 1.400 puestos de trabajo y que es orgullo de la región. Por ahí, o Molino Fénix, que vamos a estar en la tarde visitándolo, que estamos haciendo capacitación en manipulación de alimentos, que hoy es un clúster y pudimos ceder un espacio público para que acá, Molino Fénix y Bagley puedan tener un clúster que es único, creo que hay uno en Alemania parecido. Bueno, son decisiones por ahí pequeñas, pero que son significativas para el comerciante, para la industria local y para todo aquel que quiera hacer un emprendimiento, es acompañar al privado para que siga generando puestos de trabajo. Así que esta decisión se suma a las 43 tasas ya eliminadas, sería la número 44 que el municipio de Salto toma la definición de eliminar en pos de garantizar que se siga en un momento tan difícil de que Salto siga empujando para adelante. Así que no sé si tienen alguna pregunta. ¿Y solamente entonces para los nuevos comercios? Es la tasa de habilitación. Lo único que se habilita son los comercios que no existen. Si alguien quiere habilitar un comercio, ya sea desde Pienso Máquinas Agrícolas, que fueron los últimos que se erradicaron, no es para hacer ningún chivo, pero desde Rato, hermanos, hasta una despensa de un barrio, para instalarse en Salto no van a tener que pagar ningún concepto, ningún derecho, ninguna tasa. Los de 0 a 100 ya estaban eliminados, ahora vamos de 0 a 100 metros cuadrados. Desde 100 metros cuadrados en adelante, no van a pagar más tasas de habilitación en pos de que puedan seguir invirtiendo en el pueblo de Salto y en la ciudad de Salto y que sigamos teniendo puestos de trabajo como tenemos hasta hoy. Todavía falta, pero estamos muy bien. ¿Hay que hacer algún trámite solamente comenzando el trámite de habilitación? Bueno, buen día a todos. No, no, no hay que hacer ningún trámite solamente comenzando el expediente administrativo correspondiente ya va a ir libre de gravamen. Así que bueno, esta es una decisión más que se toma, la que toma tanto Ricardo como Camilo en esta política de seguir acompañando al comerciante que se le suma a la época de la pandemia cuando eliminamos las tasas de seguridad y higiene durante un breve corto lazo de tiempo, así que en beneficio de todos los comercios de Salto. Salto.